Cuando hablamos de refugiados, son personas que no pueden volver a su país por el momento, a menos que las circunstancias en su país cambien. Y de hecho, la solución preferida para los refugiados es el retorno voluntario a sus países cuando los conflictos o las situaciones que han causado su desplazamiento a otros países hayan cambiado. Y lamentablemente la comunidad internacional está paralizada en este momento. Cada vez la solución de los conflictos se hace más difícil y esta inhabilidad de la comunidad internacional para solucionar estos conflictos y permitir el regreso voluntario de los refugiados es parte de la razón por la cual ha aumentado tanto. La otra solución que usted mencionaba, que es la integración local, se da en ciertos casos y en estos casos obviamente funciona desde los dos lados. El refugiado tiene que hacer el esfuerzo para integrarse en la sociedad, pero también la sociedad le tiene que dar las opciones y las posibilidades para que se pueda integrar.